La ciudad de Viena contará con una sede universitaria de la Politécnica de Valencia tras el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de la localidad y la dirección del campus de Alcoh y de la UPV, lo que permitirá que la universidad se acerque al tejido socioeconómico de la ciudad. El campus tiene vocación de salir de su entorno geográfico más cercano y ir allí donde tenemos nuestros alumnos, nuestro entorno económico y social más cercano y acercar la universidad pública a esos entornos para hacerla más cercana y que cumpla su función, que es la de formar y promover la tecnología y la ciencia entre los ciudadanos. Y siendo una universidad y un campus muy centrado en aspectos técnicos, industriales, empresariales, permitirá una mayor riqueza para la población, permitirá a futuro, creemos que sí, que gente mejor formada puede estar apoyando a las empresas y, por lo tanto, a toda la promoción de empleo y permitirá elevar el nivel técnico y científico de nuestro entorno. La presencia de la sede universitaria de la UPV en Viena completará la oferta formativa y cultural de la ciudad, así como la promoción de la investigación científica y la tecnológica. Además, se facilitará la elaboración de estrategias con las que proteger el medioambiente o impulsar proyectos innovadores. En la actualidad, un equipo de trabajo compuesto por técnicos de la Politécnica de Valencia se están encargando del diseño del programa de actividades a desarrollar. La sede universitaria, que será inaugurada a principios de 2016, estará ubicada en el edificio Colache, en pleno casco histórico de la ciudad de Viena.